La Federación Venezolana de Fútbol dio un anuncio ayer miércoles que si te fijas fueron dos anuncios en uno solo. ¿Por qué? Bueno, anunciaron un nuevo cargo, Secretario General Adjunto Deportivo. Y anunciaron quién lo ocupará, Sergio Checho Batista, campeón del mundo con la Argentina de Maradona en 1986 como jugador y campeón olímpico en 2008 como técnico de la selección argentina. Entonces, ¿cuál es la función del Secretario General Adjunto Deportivo? ¿Y quién es el Checho Batista? De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. ¡Bum! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjasos10. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjasos en Instagram. Empecemos por revisar el cargo. Si el cargo es Secretario General Adjunto Deportivo, quiere decir que hay un Secretario General Deportivo. Porque si lo vemos bien, el cargo de Batista es de Adjunto A. Ahora, ¿quién es el Secretario General Deportivo? En el directorio de la Federación Venezolana de Fútbol existe este cargo. Vamos a revisar acá un segundito y vamos a abrir lo siguiente. Fíjense. Si revisamos en la Federación, entramos en la página web, que por cierto, no hay información en la página web sobre el tema. Si revisamos en la página de la Federación, nos metemos en el directorio. En el directorio aparece la presidencia, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tercero secretario general y secretario general adjunta. Parecería que, por el nombre del cargo, Secretario General Adjunto Deportivo, pudiera estar vinculado al secretario general David Quentanilla o a la Secretaría General Adjunta de Sabrina Suárez. Pero no nos suena porque es deportivo y este directorio corresponde a la plancha, digamos, que forma parte de la actual directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero no, la cosa no va por ahí. Ahora, si buscamos en la página web información sobre el tema, no, no hay ninguna información sobre el nombramiento de Sergio Batista en el cargo, si lo revisamos por acá. Lo que hay es, en su cuenta en Twitter, el anuncio de la Federación, con la firme convicción de seguir creando y escalando metas, anunciamos a Sergio Batista como nuevo secretario general adjunto deportivo. Siempre vino tinto, es el hashtag ahora de la Federación. Bien, ahora bien, ¿con quién trabajará el Checho Batista? ¿Con David Quentanilla, con Sabrina Suárez, como le mostraba, o directamente con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez? 14 horas después del anuncio vía Twitter por parte de la Federación, como acabamos de ver, no hay ninguna nota en su página web que explique las funciones del cargo y cómo éste estará inserto dentro de la mecánica, dentro de la dinámica o dentro del organigrama federativo, por el cargo que tiene el nombre. Entendiendo que, por su configuración de secretario general adjunto deportivo, no es un cargo dentro del ecosistema de selecciones, sino más bien asociado directamente a la Federación. Entonces, vamos a la información. La información que yo manejo acerca del cargo y las funciones que tendrá el Checho Batista serían las siguientes, y así lo expreso en, o lo expresé el 29 de abril en mi cuenta en Twitter. Lo voy a buscar por acá para comentárselo y leerlo directamente, y así no lo digo en memoria, sino que se los comparto y se los muestro a continuación. Fíjense, aquí se los comparto. Checho Batista, cuando hablaba de esto, ¿qué cargo, qué cosas va a hacer, qué funciones va a tener Sergio Batista? Su papel sería más de asesoría y acompañamiento con la federación. ¿De qué manera? Bueno, gestión ante clubes y cuerpos técnicos de jugadores convocables, organizar charles de asesorías con detalles locales. No entraría en decisiones acerca de convocatorias o temas tácticos. No sería parte del cuerpo técnico en materia de coordinación con las selecciones o confección de convocatorias inclusive. Esto más o menos sería lo que va a ser Sergio Batista en ese cargo. Ahora bien, en este sentido, lo que se apunta es una especie, si lo podemos ver así, de consultor fijo dentro de la Federación Venezolana de Fútbol para apoyar desde su experiencia. Lo dijo Jiménez, además, para AFP, luego el nombramiento del técnico. Y aquí también les tengo la nota de AFP que lo refleja Yahoo Sport, la sección de noticias deportivas de Yahoo. AFP Jiménez dijo lo siguiente. Hemos entendido que es importante sumar personas con experiencia para seguir construyendo una visión competitiva. Sergio Batista viene a aportar sus conocimientos adquiridos en selecciones nacionales, tanto juveniles como adultas, además de lo aprendido como instructor de entrenadores para Comebol en los últimos años. Jiménez aseguró, dice la nota, que el trabajo de Checho Batista irá de la mano del proyecto Corazón Vino Tinto, un plan de la Federación Venezolana de Fútbol para el desarrollo de categorías juveniles y que fue anunciado que se iba a presentar pero que al final no lo presentaron formalmente. Ahora, ¿qué es lo que hace ruido a algunos? Que Sergio Batista es el hermano del seleccionador nacional reciente nombrado Fernando Batista, quien era asistente técnico, como sabemos, de José Peckerman durante los quince meses que duró la gestión de Peckerman. Obviamente, en este momento, es lógico pensar y que la gente asuma, es lógico pensar que Fernando Batista lo recomienda o recomienda a su hermano para la Federación y de la misma forma también es necesario entender que al final la decisión es de la Federación Venezolana de Fútbol, porque incluso si fuese Bocha Batista el que exigiera, pónganse, supónganse, tener a su hermano incorporado al proyecto Vino Tinto, también al final es potestad federativa decidir o no su inclusión, sobre todo porque no será un cargo vinculado a la decisión en torno a la confección de convocatorias o andamías en táctico dentro de las elecciones, o por ejemplo, no es un cargo de bajo, por ejemplo, no es un asistente de Bocha Batista. Si fuese un asistente, bueno, Bocha pudiera pelearlo más, porque es una persona que va a estar a su cargo, a lo mejor inclusive contratado por el mismo Bocha Batista, pero no es el caso. Lo contrata la Federación Venezolana con este cargo que crean secretario general de Asunto Deportivo. Entonces, esto es un poco la información que yo manejo al día de hoy. Son cargos que indefectiblemente estarán relacionados por la mecánica de los mismos, pero a la vez no deberían vincularse directamente uno y otro porque sus alcances en teoría son distintos. Ahora, ¿cómo se irán desenvolviendo? Lo veremos en los próximos meses y años si la Federación Venezolana de Fútbol es capaz de sostener un proyecto de esta naturaleza hasta el final del ciclo, por lo menos dos mil veintiséis, y no como sucedió, por ejemplo, con el fracasado proyecto de Pekerman, que de paso nunca conocimos realmente hacia dónde iba o cómo estaba conformado en todo caso, porque sí sabemos cuál era el objetivo, que no debe ser solo el objetivo, la clasificación del mundo. Tiene que ser otro más allá y más trascendental, inclusive que ese hito tan importante. Ahora, en este momento salta en el tema, ¿cuál es el proyecto para la Vinotinto hoy? La dinámica del momento nos hace pensar que se está construyendo sobre la marcha, lógicamente tras la bruta salida de Pekerman y Lescano, y de ahí estos nombramientos de esta semana, porque esta semana en un solo día hemos tenido un nuevo cuerpo técnico de la Sub-15, nuevo director de Scouting, de lo que nos referiremos luego, lógicamente en otro programa, porque lleva su tiempo también, y ahora el anuncio que era un secreto a voces, que desde hace semanas ya se veía venir, que hace días ya lo comentábamos nosotros en redes sociales, aquí en los live, que era el nombramiento de Checho Batista. Ahora, llegamos al punto necesario conocer quién es Sergio Batista, Sergio Checho Batista. ¿Por qué la federación confía en él para este cargo? Bueno, empecemos por revisar la carrera de Checho Batista. Checho Batista es un exjugador de la selección argentina, jugó en los mundiales de 1986, donde fue campeón, campeón del mundo, y jugó en el del 1990, acumulando 11 partidos en mundiales con la selección. También jugó dos Copas Américas, como futbolista profesional pasó por Argentinos Juniors, River Plate, All Boys, aparte de una incursión en una temporada en el fútbol japonés, que le cayó bastante bien, inclusive a nivel personal. Fue campeón de Copa Libertadores en 1985, y como técnico dirigió de 2000 al 2019 en Argentina, pasando por China, por Bahrein, y por Catar. En Argentina dirigió a Bella Vista, Argentinos Juniors, a Talleres, a Nueva Chicago, y a Godoy Cruz. Y a nivel de selecciones dirigió a Bahrein, a Catar, y a la selección argentina, que la hizo campeona de los Juegos Olímpicos en 2008. También estuvo como detente interino, de la selección mayor, de la selección absoluta, luego de la salida del banquillo de Diego Armando Maradona, su amigo del alma, compañeros de selección campeón desde el mundo, con quien más tarde entonces tendría fuertes enfrentamientos, justamente por ser él quien lo sustituyera dentro de la selección de Argentina. Ese es el ruido que hace más de 10 años sufrió Checho Batista, pero para nada ha mermado la consideración que el fútbol argentino tiene su trayectoria. De hecho, yo pude conocerlo en una conferencia que dictó el año pasado en Buenos Aires, y pude ver de cerca, pude ser testigo de la impresionante consideración que recibe de parte de la gente del fútbol argentino, no de fanáticos, de gente del fútbol. Es una cosa impresionante cómo estiman a Checho Batista y cómo lo valoran. El tema con Maradona, se los cuento porque es importante y es de los ruidos que seguramente van a estar asomándose en los próximos tiempos. En 2011, Maradona acusó a Checho Batista de recibir coimas para incluir jugadores en la selección mientras él era técnico. Maradona, que tampoco es un ejemplo de ejemplos, aseguró que cuando él llegó al banquillo de Argentina acabó con todo ese tema de las coimas. El caso escaló y terminó molestando a Checho Batista, quedó olido por las acusaciones de su gran amigo del alma, compañeros de selección, incluso cuando fueron campeones. Días después anunció que estaba cansado de las acusaciones y que dejaba el tema en manos de sus abogados. Y les cito lo que dice el diario cronista, lo que decía, lo que declaraba Checho Batista en ese momento. Aún no lo tienen cansado estas declaraciones. No voy a entrar en peleas porque ya está todo en manos de mis abogados. Estoy cansado que se me ensucie así gratuitamente. No va. Me puedo comerlo de piñón fijo, una comparación que hacía Maradona con un payaso argentino de la televisión. Pero esto, la verdad, parece un resentimiento terrible. Pero ya me cansé y mi abogado sabrá lo que lo que hay que hacer. Escuché las declaraciones y no tiene nada que ver. Habló de Carlos McAllister y nosotros solo tuvimos un jugador que era Benavides en la categoría 89 y nada más. Pero esto ensucia mi imagen, dijo Checho Batista en su momento. Y además agregó, no sé por qué lo hace, por qué saca todo esto que son afirmaciones falsas. Ustedes me conocen y saben cómo es mi manera de ser. Pero esta vez me cansé. Lo otro, lo del payaso piñón, me lo tomé a joda. Pero ahora no, ahora va la justicia directo. Un mes después, en el mismo diario crónica, cronista, perdón, el abogado de Batista presentó cargos en la justicia a Maradona solicitando una compensación económica porque ya que se me perdió aquí la cita que le tenía acá un mes después. Ajá. Por un daño moral incalculable y asimismo un prejuicio que habrá que mesurarse o de mesurarse debidamente en la instancia y momentos oportunos. Esta pelea, dice la nota, parece que tuvo mucho que ver con la salida de Maradona y que Batista fuera el que lo sustituyera como de Tinterino. Según se comentaba, en ese momento Maradona habría estimado que Batista lo hizo echar del cargo para montarse él. Al final, ¿qué pasó? Eso quedó así, no trascendió, pero vamos a ver con quién no se peleó Maradona. Maradona se peleó con todos en el fútbol argentino y afuera. Con FIFA se peleó, pero terminó siendo invitado por por Infantino al final en el Mundial. Maradona peleaba con todo el mundo, pero bueno, ese es otro tema que no viene a este programa. Checho Batista, volviendo al tema, entonces vendría a aportar desde su experiencia a la Federación Medesolana de Fútbol. Entiendo que va a trabajar directamente con Jorge Jiménez. Apoyará en las relaciones, inclusive con clubes y cuerpos técnicos que no quieran prestar a jugadores, porque eso pasa. Desde su entidad, manejo del tema y respeto que tienen al fútbol global, apoyaría a la Federación Venezolana con el peso necesario para poder negociar afuera a instancia de Comebol, de FIFA o de clubes que tienen venezolanos de interés para ser convocables, para acercar posturas y resolver casos complicados si se llegara a dar. Recuerden que a pesar de que la fecha FIFA obligan a los clubes a prestar sus jugadores, en el caso por ejemplo de Sub-23, Sub-20, Sub-17, Sub-15, bueno, Sub-15 profesionales no hay, que juegan torneos y se reúnen fuera de calendario FIFA, complica muchas veces poder convocarlos. Ahí viene el Mundial Sub-17. Pregúntenle a la misma Brasilia y Argentina lo que les ha sucedido últimamente en los suramericanos o en las competiciones de en los suramericanos Sub-17, Sub-20. ¿Cómo han tenido que negociar duro con clubes y equipos de hasta de su mismo patio que no quieren prestar a los jugadores? En todo caso, ¿qué es lo que debemos esperar? Para mí, en mi consideración, yo creo que debemos esperar que el cargo funcione, esperemos que toda esta gestión funcione, que Batista realmente le dé un plus a la federación y a las selecciones, que yo creo que teniendo en cuenta lo que la experiencia que tiene, debería ser un plus, algo que no conocen obviamente dentro de la directiva de la Federación Medesonana del Fútbol, porque no tienen ni remotamente el paso que ha tenido una persona como como Checho Batista. Otra cosa que ambos, Checho y Batista, Checho y Bocha, mejor dicho, con su trabajo en el paso del tiempo, disuelvan las dudas razonables que aparecen en el horizonte al trabajar, lógicamente, dos hermanos juntos en un mismo entorno. Sobre todo, la duda es razonable cuando la gente tiene tantas dudas acerca de las formas como históricamente se maneja la selección, como se maneja la federación, como se maneja el fútbol venezolano desde la dirigencia. Principal responsable, hay que decirlo, de los tropiezos eternos de equipos y clubes y selecciones y de procesos que nunca se avanzan de manera coherente, sino que solo se buscan hitos y que solo se pueden lograr si se trabaja de manera coherente y no solo todo el tiempo se se apunta a la épica o a la suerte, no solo el hito, sino consolidarse como un fútbol consolidado para el futuro, no solo llegar, el tema es mantenerse. Los hermanos Batista están ante un reto enorme, luego del hueco enorme y la desastabilización dejada por Peckerman y Lescano, un proyecto que nunca terminó de carburar y que ahora sobre la marcha están buscando estructurar de cara a los ciclos de selecciones que abarcan desde la sub-15 hasta la absoluta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nada, amanecerá y veremos. ¿Pero qué queremos hoy? Bueno, que esto funcione y se consolide una organización y una estructura, no solo pensando en el hoy, sino en los próximos años. ¿Será capaz la Federación Venezolana de Fútbol de lograr esto? Es la pregunta que queda en el aire. ¿Y a ti qué te parece todo esto? ¿Qué te parece el nombramiento? ¿Cómo lo ves? Háblalo libremente aquí abajo, aquí en los comentarios, porque para eso es esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea, que llega en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. ¿Dónde podemos seguir conversando también? En arrobanaranjazos10, mi cuenta en Twitter, arrobanaranjazos en Instagram. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para que recibas contenido vinotinto como este todos los días y por supuesto la invitación a una nueva edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea y en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Gente, nos vemos.